Hoy, nueva rutina de nuestro reto hipopresivo de 8 semanas, en el que perderás 8 centímetros de cintura, además de todos estos beneficios que te estoy mostrando en pantalla. Hoy, de nuevo, he elegido mis 3 ejercicios para hacer la rutina. Bueno, ya sabes, 3 ejercicios, 3 respiraciones, 3 repeticiones y en 8 semanas verás un gran beneficio. Venga, entrena conmigo. Ya sabes, si te gustan mis vídeos, si quieres apoyar el canal, suscríbete, dame un like, activa la campanita y comparte la experiencia con tus amigos y con nosotros. Ya puedes hacerte miembro del canal en la función de unirte para tener los vídeos anticipados y canal directo de Telegram conmigo. ¡Vamos con la rutina de hoy! Hola, bueno chicos, ya me pilláis preparando mi respiración para hacer mis hipopresivos. Hoy yo también hago mis hipopresivos después de un intenso trabajo de pilates. Así que voy a hacer mis respiraciones relajándome a tomen para cambiar un poquito el chip. Tú lo puedes utilizar si no has entrenado antes para ir preparándote y no hacer los hipopresivos en frío. Yo ahora lo que estoy haciendo es coger aire bien grande, llenando mis pulmones y soltarlo relajando. Eso es, ahí cojo aire por la nariz y lo suelto por la boca. Ahí, unas cuantas respiraciones hago tumbadita, lo hago boca abajo para sentir bien mis costillas contra el suelo y sentir cómo se abren. Y ahora me voy a estirar un poquito con unos estiramientos del tigre. Esto te puede servir perfectamente para activar tu cuerpo y estirarlo muy bien. Así que yo allá voy con los estiramientos. Ahí estoy, muy bien. Estirándome. Ahí, estírate conmigo. Eso es, si no te gusta este estiramiento, elige el que más te guste a ti, ¿vale? A mí este me va muy bien porque siento que me estira todo el cuerpo. Desde ahí atrás voy hacia adelante, estirando muy bien. Ahora una tabla y luego desde aquí me estiro bien atrás, sintiendo cómo estiran los hombros, la espalda, las piernas. Vuelvo delante, bajo y voy redondito bien atrás. Eso es, estirándome muy, muy bien. Bien, voy a hacer un par más. Ahí. Tú haz los que necesites para sentir que te has estirado bien. Si no, directamente, sáltate esta parte y vete a la parte de los hipopresivos. Venga. Ahí. Siempre es muy bueno estirar el cuerpo y activarlo antes de los hipopresivos. Te lo he dicho muchas veces. También te sirve lo del masajito de pelota. Hoy yo he traído una modalidad diferente. Estoy ya con mi último estiramentito. Ahí. Ahí. Estira bien atrás, bien atrás. Lleva los talones hacia el suelo y estírame bien ahí. Ahí abajo. Muy bien. Y redondito atrás y me siento en los talones. Perfecto. Bueno, pues ahora que ya he estirado bien, ya estoy preparada para comenzar con mis hipopresivos. Recuerda, tres ejercicios, tres respiraciones, tres repeticiones. ¿Vale? Así que sueltas el aire por la boca, lo coges por la nariz y no aprietas el ombligo. Tres respiraciones, tres repeticiones. Eso es. En la tercera respiración suelto todo el aire y no dejo que es entrenada de aire y elevo las costillas. Voy con mi primera posición. Yo he elegido hoy estas tres. La primera, esta posición. Ahí. Me remango un poquito la camiseta. Bueno, no se nota mucho, pero ahí. ¿Vale? Espalda un poquito redondeada. Y ahí inspiro y soplo. Uno. Inspiro. Y suelto el aire. Dos. Inspiro. Suelto todo el aire. Y vamos a crecer. Crece, 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 crece. Eso es. Muy bien. Ahí. Saca bien tus costillas que se hunda tu tripita. Inspira y suelta el aire. Uno. Inspiramos y soltamos el aire. Dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Suelto, 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 suelto. Y a crecer. Saca pecho. Eleva tus costillas. Ahí está. Como si quisieras coger aire, pero no dejas que entre el aire. Aguanta todo lo que puedas. Inspiramos. Y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Eso es. Y abre tus costillas. Deja que tu tripita se hunda sola. Crece. Estira de tus escápulas y de tus cervicales. Muy bien. Ahí. Eso es. Inspiramos. Y descansamos. Primer ejercicio con sus tres respiraciones. Tres repeticiones. Hecho. Vamos a por el segundo ejercicio. Yo he elegido este. Sentadito aquí. Ahí. Eso es. Aquí donde se aprecia más es en el cuello. Sabéis que no se ve el abdomen por la posición. Pero vamos allá. Inspiramos y soplamos. Uno. Inspiramos. Y soplamos. Dos. Inspiro. Suelta todo el aire. Vamos. Suéltalo, 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 suéltalo. Y ahora abre tus costillas. Arriba las costillas. No cojas aire. Abre tus escápulas. Ahí estás creciendo. Elongando desde las cervicales. Inspiramos y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiramos. Vamos allá. Soltamos todo el aire, todo el aire, todo el aire, todo el aire. Y arriba. Eleva tus costillas. Abre tus escápulas. Crece, 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 crece. Inspira y sopla. Inspira y sopla. Inspiramos. Dos. Inspira. Y vamos allá. Soltamos todo el aire. Y a crecer. Arriba, 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 arriba. Sin nada de aire en tus pulmones. Eso es. Ahí. Muy bien. Eso es. Inspira y descansa. Y voy a por mi tercer ejercicio. Recuerda, muy importante. Tres ejercicios, tres respiraciones, tres repeticiones de cada ejercicio. Y conseguiremos reducir la cintura ocho centímetros en ocho semanas. Si haces esto todos los días. Ahí. Me voy a colocar hoy en esta posición. ¿Vale? Ahí que se vea bien. Inspira y suéltalo. Uno. Inspiramos y soltamos. Dos. Inspiramos y soltamos. Todo el aire, 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 todo el aire. Y ahora sin nada de aire en los pulmones, eleva tus costillas. Abre grande. Crece como ese pañuelo que crece por las esquinas. Ahí, 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 ahí. Inspira y sopla. Uno. Inspiramos y soplamos. Dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Y a crecer. Arriba, 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 vamos. Tira de tus esquinas. Eso es. Deja que tu tripa se hunda solita. Inspiramos y soplamos. Uno. Venga, vamos a por el último. Inspiramos. Dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire, 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 todo el aire. Y a crecer. Abre tus costillas. Crece de tus esquinas. Deja que tu tripita se hunda. Eso es, eso es. Haz fuerza. Inspira. Y descansa. Guau. Hoy sí, ya empiezas a notar más intenso. Según avancen los días, aguantarás más tiempo y será más efectivo. Nos vemos mañana en la siguiente rutina. Gracias. 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 Gracias.